Rodrigo, contanos cómo vienen desarrollando esta muy buena jornada de actualización técnica de CREA que ha logrado resumir en buena medida lo que está pasando hoy con la producción en diversos rubros. Bueno, sí, contento de nuestra jornada de actualización técnica presencial post pandemia, así que un gran desafío, estamos con más de 300 personas, un apoyo incondicional siempre también de las empresas, los sponsors, como 40 sponsors están acompañándonos y el foco fue intensificación de la producción. En distintas áreas, en los distintos sistemas productivos estamos viendo los resultados que nos llevan a la intensificación, desde manejos en prácticas de siembra de maíz, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ganadería, vamos a ver en la tarde casos de ganadería y lo que tiene que ver con la producción láctea, eso por un lado. Por otro lado, también vamos a hablar de la intensificación de producto final, de valor agregado, para eso dos empresas CREA, Cuatro Reinas y Caravana, nos cuentan su experiencia, cómo es generar una marca propia y vender en góndola. Y vimos recién, con el auspicio de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el trabajo que tiene que ver con la sustentabilidad y la creación de indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad. Algo en lo cual sabemos que tenemos que trabajar, que tenemos que empezar a medirnos, que tenemos que empezar a tener información para poder comunicar mejor, sobre todo de caras a una sociedad que nos pide más información, que en muchos casos la tenemos, solo nos falta empezar a manejarla y a comentarla. Bueno, algo que se está haciendo cada vez más en el campo, esto de medir, sobre todo lo que es la huella de carbono, ver de qué manera un productor puede realizar prácticas especiales, específicas, para revertir esa condición. Desde ya, un inicio importante que fue en la provincia de Córdoba, las BPA, en las cuales nosotros adherimos, y de hecho este evento tiene acredita puntos para BPA, son un camino de inicio. Hay mucho por delante por recorrer, hay mucha información, y esto, Julio, en rigor, la verdad es algo que se inicia y hay gente que lo toma y hay gente que lo ve como algo muy distante, pero está mucho más cerca de lo que uno cree. La necesidad de conocer cómo son nuestros sistemas productivos, cómo es nuestro nivel de retorno respecto a la huella de carbono, por el ambiente y en breve, en poco tiempo, va a tener que ver con las cuestiones comerciales, porque ya las empresas exportadoras, hay puertos en Argentina que no exportan soja si no tiene ciertos parámetros de sustentabilidad que la valen, hay distintos niveles de crédito a nivel mundial, o sea, es algo que se viene a una velocidad impresionante. Impresionante, y esto siempre decimos, es como el pasaporte, si uno tiene pasaporte listo, si aparece el avión, se sube. Armar todo esto lleva tiempo. Bien, está bueno porque significa esto que no solamente en los grupos CREA se han detenido en algunos aspectos que tienen que ver con lo económico para ver qué es lo sustentablemente económico para el productor, sino sabiendo que cuidando el ambiente tenemos muchas más posibilidades de seguir avanzando con distintas producciones. Claramente la sustentabilidad tiene tres patas, una pata que tiene que ver con la producción, con el ambiente, con lo económico y por supuesto, como hablábamos hoy, con la sociedad. Así que en eso estamos trabajando, nosotros tenemos nuestros propios indicadores de medición, tenemos nuestra mesa de sustentabilidad ambiental y estamos trabajando en Córdoba mucho en eso.